Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Lorena De Luca, trabajo como psicóloga, pero también soy escritora. Les cuento, chicos, que para llegar a ser escritora tuve que leer mucho. Y como sé que ustedes están formando parte de un club que se llama Las palabras no muerden, me encantaría dejarles un mensajito desde mi propia experiencia de lo que ha significado para mí y sigue significando esto de leer y tener como amiguitos del alma a libros, a distintos libros que suelo leer en mi mesita de luz. De chica ni me hubiera imaginado que iba a tener como mis mejores amigos a la hora de acostarme a los libros. Casi les diría, esto es una evidencia, que yo creí que mordían un poco los libros y las palabras que estaban allí. Pero bueno, me resultó muy gracioso el nombre que le han puesto desde ya. Sería una ironía, ¿no? Pensarlo así. Pero no hay nada más enriquecedor que la palabra escrita, no hay nada más enriquecedor que leer, que generar este hábito maravilloso que es la lectura, para enriquecernos como personas, para generar arte desde lo que uno va incorporando en los distintos contenidos, en los distintos personajes y en todo ese mundo infinito, infinito que tiene la palabra. Les doy un pequeño consejo. Cada vez que se sientan tristes o que tengan alguna situación en donde tengan ganas de ser escuchados, no solo se acerquen a sus seres queridos, sino además a los libros. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa... Gracias. 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 Gracias.